Así reaccionaron los políticos e izquierdistas de la Comisión de Derechos Humanos de Colima a México ante la inminencia de la conferencia que darán Agustín Laje y Nicolás Márquez en ese estado. Mil ciudadanos de Colima compraron su entrada para ver la conferencia, agotándose todas las plazas habilitadas. Por eso, el nerviosismo que verán a continuación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, así como integrantes de su H consultivo ciudadano, manifestamos nuestra preocupación porque en la tarde de hoy, lunes 17 de junio, se llevará a cabo la conferencia que se ha denominado El Peligro de los Falsos Derechos, Desconstruyendo el Feminismo Radical, la Ideología de Género y el Aborto. Eventos de esta naturaleza y que se han desarrollado en otras partes del país, vienen promoviendo discursos de odio, como formas de expresión contra grupos históricamente vulnerables que durante décadas han sufrido la discriminación y la intolerancia, negando el avance de los derechos humanos, así contenidos en nuestra Constitución General, avalados por la Suprema Corte de Justicia y protegidos, pero también defendidos por los organismos públicos de derechos humanos. ¿Puedo hacer entonces que no permitan el evento? No se permita que no se lleve a cabo porque está acreditado que sí está atentando contra los derechos humanos, particularmente con las de las mujeres y las personas de la diversidad sexual.